Es el mismo Aurelio Casillas, el llamado señor de los cielos, al que siempre lo vieron con Con cuidado y con mucho respeto, han querido cortarle las alas, rebatarle familia y su fama Porque no lo quieren en el cielo, lo que quieren es verlo en el suelo El dinero que fácil se gana, rapidito con muertas se gasta Mas si viene ensangrentado, palaciado o asesinado Es el mismo jefe de todos, el que ahora lo ven con odio Los que antes lo adoraban, lo mandaron a la chingada Pal herido y traicionado, a la muerte misma burlado Y escapando de los infiernos, regresó el señor de los cielos